Yo nunca soñé con esto. Don Mochi fue el primero que me puso el micrófono en la mano. ¿Tú eres fundador de A lo Foque Radio Show? Sí. A lo Foque yo no hablamos de dinero. Y yo leí a Foque Foque, revelado. Yo me estoy desperdiciando aquí. Porque duramos como un año y un pico, dos años, que no había cuarto. ¿Tú eres rico entonces, doctor? ¿Tú eres socio de todo eso? La labor más difícil que me ha tocado es ser padre de un adolescente. Él no te puede decir, sí, pero en el show que tú estabas, ahí yo vi que un traveste, ahí yo vi que una prostituta, ahí yo vi que... Ya le entendió que ese es mi trabajo. ¿Y de quién tú eres más amigo, de A lo Foque o de Bolí? En Colombia es dura. Yo recuerdo llamé una vez a A lo Foque, le dije, ¿qué pasó? me dice el culo. Ah, vaya, yo creo que tengo un tumor en el estómago, le digo. A lo Foque conversó conmigo una vez en la terraza de mi casa a las 3 de la mañana, y a partir de eso yo empecé a reconocer que era eso que tenía. Señores, estoy feliz, contentísima, el estudio está lleno de buena vibra, como la que porta nuestro querido doctor con el enastra, con los redoblantes. ¿Cuál es la especialidad del doctor? Porque tú sabes que todos los doctores tienen una especialidad. Tú sabes que yo soy el único doctor que no sabe cuál es su especialidad. No me vaya a decir que es ginecólogo, ¿no? No, hombre, no. Yo, el oseo de la vida me hizo a mí convertirme en el doctor. Y fue la misma gente, de hecho, que me puso ese nombre. Al final yo estaba, en mis inicios comencé a buscar una brecha de cómo sacar algo y cómo salir del barrio, cómo encontrar ese hueco para uno, tú sabes, llevar comida a la casa. Y eso fue lo primero que se me ocurrió y no quedamos con eso. Señor, él se llama Vincent Carmona. Hay gente que lo sabe, hay gente que no. Vincent, como el famoso pintor, ¿verdad? Hay una canción que me encanta con ese título. Entonces uno no sabe si entre Vincent o doctor, ¿cuál nombre parece más inverosímil? Porque aquí no es verdad que la gente se llama Vincent. Y mira, yo tengo un hermano que se llama Richie. ¡Qué fina tu madre! ¡Qué culta! Y mi hermano más grande se llama Hansen. ¡Wow! ¿Y de dónde ya sacaba esos nombres? Mi mamá y mi papá siempre fueron muy amantes de lo que es música, todo lo que tenga que ver con cultura, siempre nos enseñaron eso. Y Hansen recuerdo que era el nombre de un futbolista también de hace muchos años. Y Richie es por Richie, Lionel Richie. No, fina la doña, fina, doña Marta, ¿verdad? Sí, doña Marta. Un abrazo para ella. Entonces, Carmona, ¿qué? El otro apellido. Arias. Para que ustedes sepan, Vincent Carmona Arias, mejor conocido como doctor Natra. Tú dices, yo andaba buscando ese espacio, la gente me puso el nombre. ¿Cuáles son los inicios? Vamos a rememorar un poco de una figura que es rompido en los medios digitales, electrónicos, redes sociales, radio, televisión, cine. Lo ha conquistado todo. ¿Cómo empieza? En las redes, no había de otra, teníamos simplemente conexión a internet, y de curioso, encontramos Twitter, recuerdo, y comenzamos en Twitter a escribir las cosas que nos llegaban a la cabeza. Pero tú tenías computadoras, eso era en tu celular. No, una computadora. Una computadora. Pero tú estabas muy adelantado, mi amor. Tú sabes que... Para yo ver la primera computadora, hubo que guayar mucho la yuca. Tú sabes que... Yo puedo decir eso, yo no tengo esa historia que venden de que qué. Yo vine de la calle, yo pasé mucho trabajo. Claro, no tuvo su precariedad en momentos. Hubo un momento que papi se enfermó y la cosa se puso difícil en casa. Pero papi se fue a Estados Unidos un tiempo, yo pequeño, y durante ese tiempo papi hacía lo que sea para que nosotros seamos los primeros que tengamos Nintendo, los primeros que... O sea, del barrio. Entre la pobreza y la necesidad que teníamos, éramos uno de los que me estábamos más cómodos. Eh... Los tenis. Sí, tenis. O sea, que tú tienes ahí una ventaja y una conexión, ¿verdad? Porque si tu papá estaba, me imagino que en Nueva York. Sí. O sea, ya tú tenías el tema de los tenis, la gorra, la bacanería, y eso te venía por default. Obviamente, no era que nosotros estábamos bien, no. Pero papi se fajaba y siempre mandaba los famosos tanques, los tanques azules, o las cajas con ropita, con cositas, y uno de vez en cuando siempre tenía su cosita. Y ahí pudimos, entre el joseo, conseguir una computadora, y la computadora ahí no hacíamos el turno, dos horas cada uno de nosotros, mis hermanos. Y ahí uno empezó a conocer lo que eran las redes y el mundo del internet. ¿Por qué te interesan las redes? O sea, ¿cuántos años tú tenías en ese tiempo y por qué te conectan las redes? Estamos hablando como de 18, 19 años. Ah, pero usted era un hombrecito ya. Sí, y comenzamos a usar el internet porque yo soy muy curioso. Yo soy muy, muy, muy curioso. Y ahí, yo recuerdo que fue de Facebook, perdón, de MySpace. Hi-Fi. Hi-Fi, todo eso. Nosotros andamos todo eso. Ya saqué la cédula, se me cayó. Nosotros andamos todo eso. Hasta que luego, curiosamente, digo, aquí tiene que haber alguna página de rap, de música urbana, porque me gustaba mucho el rap, pero escuchaba rap de Cuba, rap venezolano, porque el mensaje que llevaba me encantaba. Y sentía que me estaba dando identidad, porque escuchaba a unos raperos diciendo cosas que a mí me hubiese gustado decir también, defendiendo mi posición, porque si yo iba a un lugar sentía que me miraban raro, por el estilo de ropa que uno usaba. Esto estaba el clasismo. Y por el tema de nuestro color de piel, cuando tú dices me miraban raro, no, eso, tú sientes que aquí no hay de eso. Yo siento que aquí no hay racismo. El que ha estudiado eso y el que ha investigado y ha visto documentales y ha leído sobre el racismo sabe que aquí no hay racismo. A mí nadie me puede decir que en República Dominicana hay racismo. Aquí hay clasismo. Estoy de acuerdo contigo. Aquí si tú no presentas que tú tienes clase, que tú tienes manejo y eso, tú puedes ser sacado de cualquier lugar o te pueden impedir entrar a un lugar o te pueden mirar de arriba abajo así raro. Pero racismo no, racismo, racismo no. Entonces, hablando de identidad, ¿a ti nunca te tomó la idea de querer rapear? Si te gustaba la música urbana, ¿no tienes esa dote de cantar? Es raro porque todo el que habría dado con música urbana en algún momento… ¿Te lo propuso? Sí, pero… No, de hecho yo fui solamente segunda voz de uno de los raperos, que para mí fue un honor eso, de uno de los raperos más respetados en América Latina, se llama Decano. Yo fui, durante un tiempo, doble voz de él. No me lo puse, comando, porque redonde como no me lo pude por el grado de mi marido. Ah, pero estaba cerca. El mensaje que él llevaba era muy, muy, muy bueno, era muy positivo. Hicimos muchísimas cosas. Pero, doctor, el Bad Bunny es la artista más importante del mundo. ¿Tú puedes? ¿Anímate? No. Es que yo no hago nada que yo no lo sienta. Ok. Si yo no siento pasión por algo, no lo hago. A ti te gustaba oírla, ya entendí. A mí me encantaba, porque vuelvo y repito, el rap no es como… El rap que yo te estoy hablando no es el mensaje que da Bad Bunny, no es ese rap o el que hace cualquiera de los muchachos de ahora. Yo te estoy hablando de un rap de personas que hablaban a favor de la familia, de personas que hablaban en contra de los prejuicios, en contra del racismo, del clasismo, ¿entiendes? Del imperialismo. Ese tipo de cosas. Te estoy hablando de los aldeanos, del cancerbero, un sinnúmero de raperos que llevaban un buen mensaje. A mí me gustaba eso y me sentía identificado. Para el tiempo que tú entraste en Twitter, qué sé yo, me imagino que 2009, ¿verdad? Por ahí, desde que yo también entré, desde que salió básicamente a los meses. ¿Qué tanto tiempo tú le dedicabas o por qué tú crees que esta red te acogió también? Porque básicamente tuviste una notoriedad instantánea o no fue así. Mi vida era Twitter. Yo te puedo contar, que yo recuerdo como si fuera hoy, que me pasa ahora con YouTube y me pasa ahora con lo que yo hago en mi carrera. Yo, a veces, no sabía qué tuitear. Y yo salía a caminar para el barrio. Y yo veía a una señora vendiendo café con una falda y ya, eso era un tuit. En mi cabeza, yo comenzaba a buscar algo que fuera la risa. La señora del café, que yo creo que yo cuento y... Que fuera la risa, porque tú tienes tu vena de humorista. Sí, súper, súper, súper. Yo siempre... ¿Y cuándo la descubriste? Muy alegre. No, desde pequeño. Yo era el más payaso en la escuela, en la universidad, en la escuela de música, cuando fui a estudiar también. Yo era el que estaba en la esquina. Se hacían un paseo de la iglesia. Siempre todo el mundo me rodeaba a mí, porque yo era el más cherchoso. Siempre fue así. Sin embargo, quizás y sin quizás, ni eso ni el Twitter te dieron a ti una idea de que tú podías vivir de eso. ¿O fue así? No. ¿Cuándo te haces profesional de lo que sea que se pueda llamar? Ahora se llama influencer, pero en ese momento no era así. Yo nunca soñé con esto. Si te digo que soñé con esto, te estoy mintiendo. Y de hecho, yo tengo una filosofía o una idea sobre eso que a veces suena como medio rara, pero es mía. Y la abrazo con mucho orgullo. Y es que a mí no me gusta ponerme metas. Yo no puedo trazarme metas, porque yo digo que las metas te pueden frustrar. Tú dices, en el 2025 yo quiero comprar una casa en Miami. Y si las circunstancias que se te dan no son para comprar una casa en Miami, y la casa tú la compras en Nueva York, porque el trabajo hizo que te fueras a Nueva York. Dámela ahí en Evaristo, que yo la cojo. Yo la cojo aquí. Entonces, yo lo que hago es que si yo, aunque quisiera la casa en Miami, me la dieron en el Evaristo, yo abrazo lo que me dio la vida, lo que me está dando Papá Dios, y lo disfruto en el momento. Yo nunca planeo. Estudiando a Satgurú él. ¿Oíste? Estudiando a Satgurú. Yo no planeo nada. Yo simplemente aprendo a disfrutar de lo que tengo, sea poco o sea mucho. Yo disfruto de lo que tengo y ya. Y sin embargo, doctor, hay gente que se hace muchos planes y no se le dan. No tienen el resultado correcto, no tienen el resultado que yo tenía en su cabeza y se frustran eso. Y no le llegan ni cerca. Por ejemplo, tú has trabajado con las personas del medio de nuestra generación más influyente. Por ejemplo, en el caso de Robertico Salcedo, en el show de los domingos, en el caso de Santiago Matías Salofoque, con todo lo que pasa con él en las redes. Don Jochi fue el primero que me puso el micrófono en la mano. Trabajé con Don Roberto en un programa con su familia también. He trabajado en películas. Vamos para allá. A eso iba. Sin embargo, quien te da la mano para entrar es Jochi Santos. Cuéntame esa historia. ¡El doctor! Oye una cosa, pero ¿por qué ese nombre de que es el doctor? ¡El doctor! Porque no de que es el doctor, no. ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! No, en Twitter... A mí me encanta contar esto porque me da mucha alegría. Yo recuerdo que yo había salido con la novia que tenía en ese momento, una noviecita, y estábamos comiendo. Y yo recuerdo que yo tenía el celular, un Blackberry, lo tenía ahí, y está sonando. ¡Pipe! ¡Pipe! Muchas menciones de Twitter y yo. Que fue lo que yo hice ahora. Cuando ahora veo que en Jochi habían hecho una encuesta para que eran preparando un concurso para el programa que estaba los sábados en Telesistema. El tuitero más divertido. Y nada más hicieron la pregunta, no fue que me pusieron como una de las opciones. ¿No era selección múltiple? No sé cuántas menciones me dieron. Estamos hablando que cuando yo me estoy mirando y estoy viendo que nosotros eran Irving Alberti, el bolito, esa gente que yo le tengo un respeto y una admiración, y yo, ¿en serio? ¿Me están metiendo a mí en esa lista? Increíblemente yo gané. Ahí me llama Edilenia, Edilena Tactún. Nada más y nada menos. Imagínate tú cómo entré yo. Edilena Tactún me invita para el sábado para el programa y cogí para el programa. Y yo recuerdo que el boli me dio un mensaje que me penetró mucho y eso se lo agradezco mucho. De entre todos los mensajes que el boli me dio se fue uno y para mí el más importante. Cuando yo digo a boli boli, tú sabes, me voy a poner tu día a locución por si acaso pasa algo. Y boli me dijo, ten cuidado si pierdes la magia, no dejes de ser tú. Y luego me di cuenta que él me hizo un favor porque posiblemente yo comenzaba a hacer cualquier cosa. A engolar la voz, señoras y señores. Y Jackie Núñez, sí. Y perdía lo que era mi magia y dejaba de ser yo y trataba de emular a otro con uno. Y admira tanto Don Freddy, Jackie. Y me di cuenta que lo importante era ser yo. No está de más prepararse, ¿verdad? No está de más prepararse porque hice los cursos, hice... Sí lo hiciste. Actuación, claro, todo eso. Pero al final nunca perdí ese mensaje que me dio boli, ese consejo. Siempre lo mantuve ahí. Y cuando llegué a Don Dehochi, recuerdo, no tenía miedo. Empecé a hablar como yo era. Llevé mi humor, lo que yo soy de barrio, representé el barrio y eso fue una explosión. A partir de ahí cambió mi vida. Cuando tú dices no tenía miedo, de hecho, y a la gente que se ha graduado de comunicación y que ha hecho todos esos cursos, inicialmente nos da miedo. ¿Tú crees que tú tienes algo particular o encontraste en el ambiente algo que te dio esa confianza o es que tú no le tienes miedo a nada? ¿Cómo manejar eso? Por ejemplo, a los muchachos que nos están viendo que quisieran irrumpir en los medios de comunicación. Yo creo que el peor error está en que muchos muchachos que están estudiando comunicación tienen un parámetro o tienen un ejemplo a seguir que quieren imitar ese ejemplo. Y el mejor ejemplo de eso, valga la redundancia, es que tú estás viendo muchas personas que hoy en día están en los medios de comunicación que hablan todas iguales, que se visten todas iguales. ¡Mis amores! Para los que me estaban preguntando. ¡Miren lo que les traigo, mis amores! Llega un momento en que el público se cansó de eso y nosotros nos dimos cuenta que el público se cansó de eso porque yo también fui público o soy público, yo soy seguidor de muchos programas y yo me doy cuenta que uno se satura de ver lo mismo, el mismo parámetro de hablar, la misma forma de hablar y de actuar en muchos cuerpos diferentes. Llega un momento que nosotros dijimos, tenemos que cambiar eso y yo mismo me di cuenta que no quería hacer eso. Yo no quería ponerme un traje y unos zapatos. Mira donde yo estoy y yo vine con mis tenis y con mi gorra porque ese soy yo. Y yo vine con mi jeans también. Yo no tengo por qué dejar de ser yo porque yo vaya a presentarme donde sea, lamentablemente. ¿Cómo te cambió la vida? Porque de hecho le dedicamos una serie a Jochi en esta plataforma, ser tocado por Jochi. ¿Qué pasó después de ahí? Jochi hizo algo que yo creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, se lo he dicho a él en privado, pero creo que lo voy a decir por primera vez. Cuando yo estaba allá, yo recuerdo que hubo un momento en que estábamos en la entrevista y estaba todo bien, güey, güey, y él estaba muerto de risa. Pero llega un momento que, obviamente, tú tocas la realidad y tú te das cuenta, güey, tú estás en Tele Sistema, tú estás al lado de Jochi, por más bacano que tú seas, llega un momento que, obviamente, por ser primera vez, tú coges la atención. Y en un momento, cuando estábamos haciendo una dinámica que fue improvisada y quedó chulísima, Jochi es tan grande que él se dio cuenta que yo estaba como bajándole. y él, y seguíamos con... Era de que Trujillo ven a ver el cuero, porque yo fue el que creé esa parte, ese estash, de que Trujillo ven a ver, Trujillo ven a ver, yo decía algo. Hay una página, de hecho, ahora. Sí. Esa fue una de las primeras cosas que a mí se me ocurrieron. Trujillo ven a ver. Ah, un saludo para Trujillo, un pana que lo quiero mucho. Trujillo ven a ver. La Delfi pegado. Trujillo ven a ver, no, que las mujeres que andan con hombres casados, que no sé qué. Entonces llegó un momento cuando Jochi sintió eso. Entonces Jochi me decía, Trujillo ven a ver. Y bajaba el micrófono y entre los dientes me decía cualquier cosa que estaba pasando que él sabe que podía conectar. Te estaba dando la muletilla. Y cuando yo salí de la entrevista, yo duré mucho tiempo preguntándome, yo dije, ¿por qué Jochi hizo eso? Por eso nosotros lo hemos reconocido a Don Jochi como el mayor impulsor de nuevos talentos. Sí. Porque aunque tú no desarrollaste tu carrera con él, te dio esa pasadita. No, no, no. ¿Qué pasó justo después? Eh, salí del programa y me llamó a los foques. ¿Así se conocen? No. Ya yo conocía a los foques. De hecho, teníamos una buena amistad. Pero cuando él vio, cuando él me vio en el micrófono, dijo, tenemos que hablar. ¿Y de dónde tú lo conocías? Eh, del ambiente de la música urbana. Él trabajaba con Vaquerón, yo había trabajado con Charles Family, Lápiz, Decano, toda esa gente. Y estábamos del ambiente musical. Él tenía su página, los foquemusic.net. Yo trabajaba en Dominicán Hip Hop, que era el administrador. Eh, saludó ahí a Jimmy. Y, y como el ambiente musical. Pero no habíamos hecho nada. Cuando él me vio con el micrófono en la mano, y él vio la fluidez, él dijo, voy a hacer un programa de radio, y el hombre para eso eres tú. Vamos montando. Y yo también vamos. O sea, que el programa de radio no existía todavía. Tú eres fundador de a los foques radio show. ¿Cómo empieza? ¿En qué emisoras se da? Eh, no sé si te pagaba un sueldo al principio, si te dio una participación. Porque cuando uno está arrancando, uno le dice a los amigos, ven acá, conde, te necesito, ven acá. ¿Cómo era? Nosotros tocamos muchas puertas. Y fue difícil. Y, y, y la única puerta que se nos abrió fue Power 103. Eh, estaba en un momento difícil, Power en ese momento. Y, 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 aprovechamos la oportunidad. Nos ha mejorado. Y no solamente eso. Ángel, eh, de Power, nos, nos dijo, vengan, yo confío en ustedes, vamos, delen, yo sé que van a funcionar. Y, 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 fuimos ahí. ¿Qué él vio cuando, cuando te dijo, yo confío en ustedes? ¿Qué él vio? Porque ustedes no habían hecho eso antes. Él, él vio, él vio algo diferente. Él vio que queríamos hacer algo diferente. Cuando le presentamos el proyecto, él vio que queríamos hacer, hacer algo diferente, simple. Y nos apoyó en todo. Porque, antes, en la radio, no se podía, en una radio urbana, tú no podías decir que durara 30 minutos hablando. Se la mamá lo hacía jocha aquí. La radio, antes, era, eh, sí, seguimos en vivo. Entonces, yo tengo un mix. Ya. Los locutores, los locutores hacían eso antes. ¡Preséntamelo de nuevo, DJ Tapón! ¡Sí, DJ Tapón! ¡Sí, DJ Tapón! ¡Venticuatro! O sea, ya. Y la música. Y la música. No tenían, no. Y yo no lo sabía. Yo pensé que ellos lo hacían porque les gustaba eso. Pero no era que no se podía hablar. De hecho, Ángel nos ayudó y nos decía, mira, no se puede hablar. Hagan 10 minutos nada más. Y nos picaba el ojo. Porque el negocio de las emisoras es poner música. Es poner música. Claro. Para poner los anunciantes y la cosa para que la gente, porque la gente... Sí, mima. No, es que me encanta. Hay gente hablando. Si yo estoy oyendo música, oyendo música. Antes era así. Tú ibas a un tapón y tú ponías al locutor que más te gustara, porque te ponías la música que te gustaba y tú te ibas ahí. Ajá. Ajá. Fue un cambio. Con el permiso de mi humildad y de papá Dios sabe, pero cambiamos la radio. Porque ustedes quisieron hablar o tenían un mensaje o eso se dio natural. O ustedes dijeron, mira, voy a producir un programa que vamos a hablar tantos minutos. ¿Cómo se dio eso? Fue que ve lo que está pasando con Hochi. Que lo de Hochi era que tú prendías un radio y estabas Hochi puesto. El mismo golpe. Otro radio, todo. Y como éramos seguidores del programa de Hochi, fue que ve eso y fue que dice, nosotros podemos hacer eso pero en el mundo urbano. La mezcla como del humor con un poco de... Un tema. Un tema. Estaban pasando muchas cosas en el mundo urbano. Que si Lapis, que si Vaquero, que si Arcángel, que si... Y empezamos ahí. Y no nos dimos cuenta. Si a lo foco hoy en día me dice a mí que él tenía en mente lo que está pasando con nosotros hoy. Está hablando mentiras porque no nos dimos cuenta de cómo... Fue un crecimiento a nosotros. Y estos números... ¿De qué año estamos hablando? A lo foco la decisión cumple 11 años. Era en enero. Estamos hablando 2011, 2012. 11 años, más de una década. A nivel de ustedes de programa urbano y de gente joven hablando, no había un esquema como eso y ustedes lo fueron descubriendo en el tiempo. En el tiempo. Y obviamente fuimos creando los cambios. Pero sí, honestamente, nosotros no conocíamos otro programa. ¿A qué hora era? Era a las 9 de la noche. Ese es otro plus. Porque quizá por la mañana había gente hablando, pero de noche no había gente hablando. No había forma. No había forma. De hecho, doctor, la gente se desconecta de la radio de noche. ¿Cómo ustedes lograron calar? ¿Cómo las redes le dieron también el apoyo, el impulso? ¿Qué por ciento tú le das? El punto está en que nosotros no fuimos detrás del público que ya escuchaba radio. Porque el público que ya escuchaba radio estaba acostumbrado al tipo de radio que se hacía en el momento. Nosotros agarramos la gente que estaba en las páginas de nosotros, en el Instagram, detrás del chisme que estaba pasando con Alcárez, con Vaquero. Esa gente le decimos, venga, que eso que está pasando lo estamos hablando aquí. Y fuimos entrando al pasito. Eso fue un proceso. Llevaron la gente de las redes a la radio. De las redes a la radio, totalmente. Cuando logramos conquistar todo ya, entonces comenzaron los cambios. Pero estamos hablando que duramos un tiempo, que el programa de nosotros se costeaba con pautas. Nosotros habíamos nuevos talentos, le cobrábamos cinco mil, siete mil, ocho mil pesos por sonar un mes. Pero con eso uno aseguraba lo de pagar la mensualidad. Cada vez que nosotros teníamos esos chelitos... Porque había que pagar la emisora. Había que pagar la emisora y no teníamos anunciantes. ¿Y cómo fueron esos inicios para ustedes? Por ejemplo, que daba algo. Ya a partir de que me... Tú dijiste, déjame comprarme unos zapatos. Exactamente. Yo recuerdo una conversación que yo tuve, claro, fue que después me la eché en cara. Porque duramos como un año y un pico, dos años, que no había cuartos. Y es el tiempo, sí. Así mismo. Y yo leía a Foque, Foque. Yo leía así mismo. Revelado. Dije, yo me estoy desperdiciando aquí. Porque yo había tenido ofertas de otros programas. Pero yo confiaba en lo de nosotros. Y no había pasado nada. Y Foque siempre tenía su mentalidad de... Vamos a hacer pautas, pero él siempre ha sido como muy... Como bloqueado con las promociones. Porque él dijo, nosotros vamos a hacer promociones con empresas y todo. Cuando nosotros tengamos un valor de verdad. No ahora, porque nos van a dar dos pesos y... Y te va a relajar el proyecto. Exacto, sí. Vamos a trabajar con lo de nosotros a terror. Ese tipo confiaba tanto en eso. Y yo nunca le he dicho que no a Foque. Para nada. Foque me llamó a mí para todo y yo para todo le digo que sí. Y... Digo, vamos a darle, pero ya... Había pasado un año y pico, dos años. La fe se fue agotando. Y yo... Papá Dios... Dame fe, señor. Dame fe. Pero no, no, no. Confiamos mucho. Y vimos que... Porque... ¿Y qué pasó en ese casi dos años? No. ¿Qué fue? Porque siempre hay algo como que es el despegue. ¿Tú lo recuerdas? Eh... Que entró una cosita, que finalmente lograron notoriedad. Eh... El aliento era el público. Era el público. Era tu sentir que todos los días el público se iba sumando uno, dos, tres... Y tú veas que los números iban subiendo al pasito. Tú sabes. ¿Cuánto tiempo duraron ahí en... En Power. En Power. No recuerdo. Porque después estuvieron en Cacú, ¿verdad? Sí, después tuvimos en Cacú. Pero no recuerdo los años. Porque yo tengo muy mala memoria. Pero no fue tanto. Yo los conocí a ustedes en Cacú. Sí. Yo no recuerdo cuántos años, pero damos como cuatro o cinco años. Y en Cacú igual, algunos cuatro o cinco, ¿verdad? Ajá. Y en Cacú también. Igual a las nueve de la noche. Más o menos, sí. ¿Por qué ustedes eligieron ese horario? Lo de Power fue porque no había más horario. Era el único horario que nos podían poner, que no había nada. Toma. Ya, como quiera. Ahí no se está haciendo nada. Póngase ahí. Póngase ahí. Y yo pienso que si tú tienes algo que es bueno, que es novedoso, que es interesante, no importa la hora. La gente te lo va a consumir. No importa la hora. Y en Cacú fue igual. Ya nos habíamos acostumbrado y acostumbramos al público a eso. Pero ya no andábamos, nosotros no andábamos detrás del público, el público dice que estaba en un tapón. Voy a competir con Jochi, me le voy a poner de frente. Nosotros salimos de eso, por eso te digo que nosotros no andábamos detrás de ser, obviamente por respeto a don Jochi también, que siempre lo hemos respetado mucho. Uno no iba a querer competir con él, pero nosotros andábamos detrás de ese público, nosotros andábamos detrás de otro público. O sea que no es casualidad que a lo foco en su proyecto ahora le haya puesto el nombre de Jochi Santos a una de sus cabinas. Eso viene de antes. Ya tú entiendes qué tan importante ha sido Jochi, para él y para mí. Cuando tú me dijiste, él me vio a donde Jochi me llamó. ¿Alguien más te llamó en ese tiempo? ¿Concomitantemente hiciste otra cosa aparte de a lo foco en Radio Show? Triple. Triple me llamó. Recuerda llamar. ¿Qué tenemos? Pero imitador, tiene talento, así mismo que habla triple. Triple N más Roberto, me llamó. ¿Cómo? ¿Por qué te dijo? ¿Qué tenemos? Y fui a, entonces fui a más Roberto. Y recuerdo esa expresión de Robertico la primera vez que me vio también. Me dijo, nada más me hizo así. Porque la primera vez que fui. Tú caíste como anillo al dedo, era más Roberto ya en el once, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí en ese tiempo? Chedi. Chedi. ¿A usted del antítesis? ¿Era contigo primero antes de ir con Boli? Mira, fue tan tal que, como más Roberto estaba en su, una locura. Chedi, Boli, Johnny habitado por ahí, una locura, tuesca creo que fue, no recuerdo cuál fue la otra, por eso dije que mi memoria es muy mala. La cosa fue que cuando yo entro, el hombre y mujer que fue el segmento donde yo entré, era tan grande y tenía invitados tan especiales que Boli no logró colarme ahí. Porque es nuevo el muchacho, no podemos poner la época, no sabemos si iba a poner un nuevo. Porque inicialmente, ¿para qué fue que te llamaron? Para eso, pero Boli lo que hace es, que como él me propone, y lo que hace es que él se crea un segmento él mismo, para ayudar a una persona como yo, para ayudar a Nagüero, para ayudar a, ahí invitó a Candy Flow, mucha gente que él vio que en las redes estaban sacando la cabeza, dijo, ven, yo lo voy a poner yo porque yo quiero ayudarlo. En hombre y mujer, ¿es Boli que hace? No, ahí él hace que los amigos del Boli, lo ponen en otro rincón, y ahí pone cuatro personas que él lleva, y ahí ya tú sabes, ya después de ahí, después que... ¿Cómo tú conoces a Boli? ¿Cómo se hacen amigos? Él me escribió por Twitter, y me invitó a, él estaba haciendo una feria a Boli, y cuando me invitó, yo estoy en tal feria, ven, y voy y paso por allá, y ahí nos conocimos, me pidió una foto, la publicó, me dio muchísimo consejo, después me escribía mucho, me escribía mucho y... Boli es muy generoso, igual que Jochi, con ese tema de dar impulso, cuando tú dices, él invitó a varias gente. Pero muy, pero muy, 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 porque Boli viene de la escuela de Lucín. Lo que él es más enredado, porque Jochi es todo easy, o sea, Jochi es una gente que... Boli tiene su carácter. Boli enredado. Y Foque también. Un saludo para él. Y Foque también. Ellos son los igualitos. Ellos son los igualitos. ¿Cómo te ha tocado estar en el medio de dos personas que son antagónicas? ¿Cómo tú has manejado eso? Porque yo soy testigo, lo viví, que si a lo feo que está en un sitio, Boli no está. Y lo viví del lado de Boli. ¿Cómo ha sido para ti estar en medio de los dos? Yo no sé. Es un dilema siempre, pero yo creo que... Hay que darte un premio Nobel. El que sí. De la paz. Sí. Mira, sí. Yo lo merezco. Yo lo merezco. Ahora que lo pienso, de verdad. Sí, pero el cariño que uno siente por alguien, yo creo que es lo que me ha hecho buscarle más la vuelta a las cosas. Yo entiendo y acepto a todo el mundo tal cual es. Porque también hay gente a mi alrededor que me entienden y me aceptan como yo soy. ¿Y de quién tú eres más amigo, de Alofoque o de Boli? De los dos. ¿Se pueden tener un tiempo dos amores a la vez? ¿A cada uno querer con el mismo sentimiento? Es igual y el mismo respeto. Aunque uno haya hecho más por ti que otro, que siempre lo voy a decir porque yo destaco mucho lo que Boli ha hecho por mí. Pero lo que Alofoque ha hecho por mí son cosas innumerables. Eso es incalculable. Pero se pueden querer a los dos al mismo tiempo. ¿No te han hecho una escenita? Los tres, porque yo también pongo a Robertico entre esas personas que me han dado mucho la mano. ¿Y Robertico y Santiago son antagónicos también? No, no, no. Robertico no se mete con nadie ni tiene problemas con nadie. Robertico no habla con nadie, no habla de nadie. Y no estoy hablando de cosas ni que en público. En privado también no se mete con nadie. Él está en su dinero, en su negocio. Él está en su mundo. Y ahora en su política. Roberto, mire, ¿qué ha pasado? Que por ejemplo Santiago dice algo y yo, Roberto, mire, si usted me cayera un algo y yo... No, por favor. Tranquilo, olvídese de eso. Yo no vi nada. Él le hacía. Y por lo menos por parte de Roberto, tranquilo. ¿Aspira a alguna posición que tú sepas, Roberto Salcedo, a lo foco que ha coqueteado? ¿Boli también, más o menos? Si te toca apoyar a uno de los tres a la misma posición, ¿con cuál te vas? No, yo creo que yo me monto en un avión, me voy para mi barrio. Yo me monto en un avión. 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 Te la voy a poner fácil. Y me voy a poner un salón. Robertico, alcalde o síndico del distrito. Boli, senador o alcalde de Santo Domingo Este. Y Santiago no lo descifro. O sea, para que pueda votar por cada uno. Ah, no, voto por ellos. Si, así, sí. Si, así, sí. Si, así, sí. A todo esto, no me has dicho el dinerito cuando entró. ¿Cuándo es la primera vez que tú cobraste? Que tú dijiste, quedó tanto, Foque, ¿cuánto hay para mí? Yo creo que fueron como dos mil pesos. La primera búsqueda de nosotros, porque ya entró, ya pudimos pagar la emisora y quedó una basurita. Y como es un negocio de nosotros, moché, moché. Digo, bien, pero bien. Entonces, de ahí en adelante ya la cosa como que... Y dulce que fueron esos dos mil pesos, eh. Oh, pero duraron como dos semanas. Solo más dulce. ¿Cuándo a ti te quedan? Uno te dedica. Y después, más adelante, fue que ella compró su primer carrito. Después, luego yo, más adelante, compré el mío. ¿Y en qué andaban ustedes en esos días? Eh... Fue que tenía, no recuerdo el carro, pero era un carro como del 97, un carro rojo que él ni se había manejado. Eh... Luego compró un Honda Accord, 2008, 2006, algo así. Y... Y... Y andábamos, el libro me recogía, al programa, a mi casa. ¿Pero antes de tener carro, en qué andaban? Eh... ¿En carro público? En taxi. En taxi. Porque además la radio no era visual. No era de que ustedes... No, no, no. Estaban pegados y andaban en carro público. No, no, no. Uno no... No le paraba eso, pero uno no estaba en un museo. ¿Quiénes eran originalmente en el show? Foque... Mira, la primera, primera, primera idea fue a los Foque y yo. Cuando comenzó el... Cuando comenzamos a rodar, eh... Que ya estábamos preparando todo, antes de salir al aire, eh... A Foque se le ocurrió la idea de entrar a Topo. A Topo Point. Que Topo Point era una figura de las redes también. Topo Point tenía su canal de televisión. Era un... Una gran influencia en lo que era el dembow de ese tiempo. Todo el tiempo, eh... Topo ha sido un abanderado, un abanderado del dembow. Y... Y tenía su programa, eh... La Hora de DJ Topo y él se hacía su programa. Y Foque lo llevó para allá. Y... Y Topo entró con nosotros en los inicios también. Y ya... Más adelante, cuando iniciamos ya, no teníamos Control Master. Porque pensamos en todo menos en Control Master. Le pedimos el favor a Melvin de León. Y Melvin cuando vio la dinámica, el tiempo, se quedó con nosotros. Y Melvin solo iba a ser el... El Control Master. El Control Master. Y de donde lo sacaron ustedes? Del medio también. Porque no, porque Melvin estaba, eh... En el horario antes que nosotros. Melvin terminaba a las nueve exactamente. Y en vez de irse para su casa, todos los dos sacaron. A nuestra ayudita. Y él aguantó ese año y pico también sin ver a Linda. Nada. Sí. En vivo, en Alo Foque Radio Show, Lápiz Consciente. No nos apoyó, Melvin nos apoyó, ¿verdad? ¿Qué tú crees de ese glue, de ese pegamento? Ustedes estaban en sus veinte, ¿verdad? ¿En? En sus veinte, veinte años. Sí, sí, claro. O sea, eso yo pienso que solamente lo soporta esa edad, ¿verdad? Sí, sí. Trabajar casi dos años. No, y que te guste. Porque lo que hacíamos nos gustaba mucho. Yo venía de hacer muchas actividades y cosas que tenían que ver con el mundo urbano. Alo Foque también. Melvin era un animador, uno de los principales animadores aquí en el país para ese tiempo, recuerdo. ¿Y tú picabas también con Robertico ya? ¿O todavía no? Fue un poquito más adelante. Luego de iniciarlo Foque Radio fue que yo... Cuando él te hizo así, ¿de cuánto fue la firma? Eh... ¿Con cuánto te nombró al principio? Yo no recuerdo. ¿Pero qué? ¿Un diez, quince, doce? No, no, él siempre me ha pagado bien. Yo recuerdo yo cobré más de veinte allá, iniciando, y... ¿Pero eso tú eras rico? Pero fue después de un tiempo. ¿Pero rico? Fue después de un tiempo. Es que Roberto paga bien. Yo no sé por qué dicen... Hay gente que dice lo contrario. Roberto paga bien. Roberto paga bien desde que yo comencé. Lo que sí te puedo decir es que yo estuve a durar un tiempo para ganarme ese espacio. Para ganarme esa... Como suele ser en la televisión, ¿verdad? Yo duré como un año yendo todos los domingos allá. Y después le dijo, no, ya te muchacho, ya. ¿Te sentiste famoso, doctor, en algún momento? Ya más que Twitter, no se te fueron los humos a la cabeza. Estoy con Robertico. Fuera de lo que pasó después con Alofo, que estar en televisión, en un telesistema. Eh... Bueno, hay gente. Perdimos al diputado político, el querido, porque se afició de ese can de Robertico y soltó a Puerto Plata en banda. Mira, tú sabes... Hubo una vez que doña Marta me dijo a mí, si tú vas a cambiar y vas a dejar de ser lo que tú eres porque te volviste famoso, mejor deja esos medios. A mí nunca se me va a olvidar eso que me dijo mamá. Y yo siempre he llevado eso ahí. ¿Tú vivías con ella en ese tiempo? Sí. Yo dejé de vivir con mamí hace como tres meses. ¿En serio? Y estoy loco... Hace como tres años, perdón. Y estoy loco por mudar ahora al lado de mí. Tú tienes una relación de mucha dependencia con ella. Sí, muy, muy. Yo tengo mamitis. ¿Y tiene pareja? ¿Has vivido con...? No, ahora mismo no, pero yo tengo pareja. ¿Te ha mudado entre casa, como decimos? No, no, todavía no. ¿Tú nunca? No. O sea, que tú eres señorito. Sí, yo no... Es que yo tengo una teoría que... Y es que... Yo quiero ser un hombre de una sola esposa. Y yo quiero asegurarme bien de con quién es que yo me voy a casar, para cuando yo me case no tener que tener ese huyero de que yo me divorcié. Y como tú no puedes todavía ser de una sola, eres de todas. No, al contrario, yo quisiera. Pero, así mismo como la mujer entiende que los hombres son difíciles, el mundo nos ha demostrado que hay mujeres difíciles ahora mismo, que es difícil encontrar una mujer estable que quiera... ¿Qué tú buscas, doctor, en una mujer? Paz. Ok. Sigue ahí. A donde tú estás. Paz. Que la... Muchas veces la mujer cree que... Que ser una buena mujer es decir, que yo le llevo su comidita a la cama, yo le... A veces ni siquiera eso. A veces que el hombre sienta que cuando está contigo, tú le das paz, para él olvidarse del mundo que él tiene, y más una persona como yo que trabaja tanto. Y tener una persona que me dé paz, que podamos sentarnos a hablar, que no haya una discusión por cualquier cosa. Pero tú tienes un hijo ya, ¿verdad? Sí. De mi tamaño, 18 años tienes. Un gemelo. Sí. ¿Salen por ahí? Sí. De mi amigo, sí, todos los fines de semana siempre. Él se va a todas las actividades conmigo. Eh... No ha sido fácil. Yo creo que... En mi vida el... La labor más difícil que me ha tocado es ser padre de un adolescente. Eh... Siendo tú tan joven. Como está el mundo de hoy, no. Porque lo de ser joven yo creo que es lo mejor, porque me ha dado la fuerza para poder lidiar con eso, porque no es fácil que tú sepas que tu hijo está... Tú no sabes dónde estás, a las 3 de la mañana. Y los adolescentes de hoy tan rápido. Precisamente, eh... Doctor, qué bueno que tú tocas eso. Tú dices, se va la actividad de conmigo, los adolescentes tan rápido. ¿Cuál es tu lectura de una persona que aunque es urbana, que aunque hace humor, por la influencia de hacer de tu mamá, de lo que tú escuchabas, cuando hablamos de Cuba y Venezuela, hablamos de países con una realidad sociopolítica, histórica y cultural, que al que le interese porque tiene más de dos dedos de frente, ¿verdad? O sea que desde... Toda la narrativa tuya es de una persona que tiene sensibilidad social. El mundo que ustedes manejan, el mundo urbano, las cosas que específicamente en la plataforma donde tú participas, en Alofoque, se manejan. Desde la óptica del padre, del doliente, de los muchachos que se levantan en esta generación, ¿cómo tú las digieres? Eh... Tú sabes que es difícil. Porque ya a los padres se nos salió de las manos eso. A mí ningún padre me puede decir que no, yo estoy arriba de mis hijos, yo sé todo lo que hacen mis hijos. Hasta cuando los hijos se van para la escuela, tienen una conversación donde aprenden muchísimas cosas con sus amiguitos y donde están con un celular o una tablet en la mano, viendo muchísimas cosas que no deben ver. Ahora, nosotros como padres debemos ser el ejemplo de nuestros hijos. Cuando yo voy a señalar a mi hijo, a llamarle la atención o algo, yo le digo, ¿usted me ha visto a mí haciendo eso? No. Pues ya. El mejor aprendizaje que se puede llevar un hijo es que su padre sea su mejor ejemplo. Pero aunque tú no lo haces, doctor, él no te puede decir sí, pero en el show que tú estabas, ahí yo vi que un traveste, ahí yo vi que una prostituta, ahí yo vi que... Ya le entendió que ese es mi trabajo. Ya le entendió que yo todo lo que hago ahí es para llevar la comida a la mesa. No necesariamente porque tú compartes eso en tu forma de vida. Yo, él me ha visto, él me ve en YouTube, pero él también me ve en persona y ve mi comportamiento, el trato con la gente, etcétera, y ya él sabe que yo voy diferenciando eso. ¿Hasta qué punto tú crees que nosotros tenemos influencia en la generación de esos muchachos que van subiendo con la normalización de algunos temas? Por ejemplo, en el patio de mi abuela no se puede decir la palabra que empieza con C, termina con O y tiene una ñ antes de la O. No se podía decir eso. Pero no se podía, o sea, a mí todavía me cuesta cuando se me sale, pero tengo ese peso de mi abuela. Pero ahora todo está normal, doctor. Sí, todo es muy normal. La música de estos muchachos, o sea, es una cosa muy explícita, muy violenta. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque corrompe la inocencia de un niño. ¿Cómo tú cuidaste, por ejemplo, que él no escuche ese tipo de música o no ve ese contenido? Mira, como mi mamá era tan fuerte, gracias a Dios, el niño se crió conmigo y con mi mamá, y mi mamá siempre ha sido mano dura. Y eso, como te dije, se le sale de la mano, ya de poco un muchachito tiene una tabla en la mano, un celular, ya es imposible que tú puedas controlar eso. Porque hasta tú saliste a trabajar y él cogió un celular o una tabla y empezó a ver cosas de adultos, videos donde se dicen unas palabras. Ahora, uno lo que maneja es con el ejemplo. Uno lo que vuelvo y repito, uno predica con el ejemplo. Porque nosotros somos los héroes de nuestros hijos. Nuestros hijos no ven a nosotros como superhéroes. Los hijos no pueden vernos a nosotros de que no hay fuerza para trabajar, que no hay dinero. Ellos tienen que ver que todo esté bien. Y uno lo que tiene que hacer es hacer entender que todo está bien porque uno hace las cosas bien. Y porque uno no permite que entre en el círculo de nosotros, que es nuestra familia, que entren cosas negativas, que entre un problema, que entre, que llegó la policía y se tiró y se revisa. A eso iba contigo. Tu mamá te crió prácticamente, ¿verdad? Tu papá estaba a la distancia. En los Estados Unidos. ¿Cómo fue que ella pudo, varones, son los tres, para que ustedes se criaran derecho porque en el ambiente? ¿En qué sector te criaste tú? En Villajuana. En Villajuana. Toda la oferta que hay, que si la mamá sola. ¿Cuáles eran esos códigos y qué está pasando? Quizás tú crees en nuestros barrios que no todos corren con la misma suerte de tener un Vincent creado con respeto, con formación, que pudo entrar en los medios, mantenerse, que tiene algo en el cerebro. ¿Qué tú crees que pasó en tu casa que de repente no pasa en muchos hogares? Mira, en mi hogar hubieron cinco cosas que nos faltaron y son las cosas que yo he querido darles a mí. Educación. Mami y papi vendían dulces, preparaban pasteles en hojas y cosas para pagar nosotros el mejor colegio de la zona. La Academia de la Trinitaria. A mí y a mis hermanitos. Aunque no tuviéramos ni para la merienda, pero teníamos el mejor colegio. Y eso fue súper importante tener ese colegio. Dos. Deporte. Mi papá, mientras estuvo aquí desde pequeño, él era el que nos llevaba al play y él era el que nos llevaba a la cancha de baloncete, el Club Mauricio Baje. Que el Club Mauricio Baje también hacía muchas actividades y mantenía a uno en deporte. Tres. La iglesia, estar siempre en el tema de la religión. La catequesis, el compartir. La catequesis, la primera comunión. ¿Se perdió eso? Se ha perdido en estos tiempos. El colmadón ahora de la iglesia. Tres. Cuatro. Mi papá y mi mamá, mientras papi estuvo aquí, nos enseñaron lo que era una familia. El valor familiar, los valores familiares, esas cosas que hay que hacer en familia, de llevarnos al maleco junto, de hacer esas cosas juntos. Y papi era el hombre más atento y mejor padre del mundo. Yo me despertaba en la mañana y encontraba a mi papá fregando y mi mamá trapeando. Mi mamá lavando y mi papá limpiando el baño o sacando la basura o haciendo algo. Siempre era una cosa en conjunto. Y eso también hizo que uno viera muchas cosas. Y número cinco, una de las más importantes, fue que cuando mami se quedó sola con nosotros, mami entonces se puso unos bigotes y cogió un palo. Y dijo aquí, ustedes no me van a salir en cuenta ninguno ni me van a hacer lo mal hecho. Y te estoy hablando del peor momento de Villajuana. Los barrios estaban en los tiempos de las pandillas. Que había un grupo carajito. ¿Cuáles pandillas se escuchaban en ese tiempo? Pero para ese tiempo estaban los collares, los pepe, los pinos. En Villajuana había uno de los chancletas. Un grupo que ahí perdí muchas personas que yo conozco. Que yo conocía desde pequeño. ¿Y los trinitarios no se oían? Los trinitarios. No, porque los trinitarios ya eso, tú sabes, ha crecido mucho en muchos países. Pero yo estoy hablando de bandas. Locales. De barrios. Exacto, locales por bloque. Eran bandas por bloque. Porque en el bloque de la 23 había una banda de 10, 12 muchachos. ¿Y tú nunca te encontraste en un problema de esos hijos? Que tú no estabas en el medio. Por un momento, cuando yo tenía como 15 años, por poco y entré en una... Fracasa. Pero doña Marta tenía mucha gente que le contaban. Yo veía a tu hijo contar fulano y me agarraba un palo. Y bregaba uno bien, con un palo bien, bregado heavy, sazonado bien. Pero además la computadora y de ahí la magia de que... No, porque si tú tienes la cosa... Y otra cosa que yo dije, mi mamá vio algo muy bueno en mí. Y lo hizo a tiempo. Yo le agradezco tanto a mami. Mami, yo tocaba güira con 8 años. A mí me ponían una güira que me quedaba grandota y yo la tocaba... Y tenía el ritmo y la tambora. Ella dijo, a él le va a gustar la música. Algo él va a hacer. Y me llevo a una escuela de música. Y yo desde pequeño también estaba estudiando música. Entonces imagínate tú, religión, formación de la casa, un buen estudio. Me llevaba a hacer cursos de mecanografía y cosas así. Tú dices una fórmula que aunque no todos gocemos de un padre y madre presente y menos de un padre que se involucre a ayudar a la mujer en la casa, que de verdad hay que darle un trofeo a tu papá, que es una cultura que esperamos que se siga superando. Tú como líder, porque eres un líder de una generación, esa fórmula quizás tú podrías pasarla por escrito y pasársela a la ministra de Cultura, a algún ministro... Que yo lo hago y lo trato... Para ver qué hacemos con los jóvenes. Y lo trato de hacer cuando hablo de eso. Pero tú sabes algo que me está pasando a mí. Que es la primera vez que voy a decir esto. Yo me escucho hasta funny. Yo me escucho hasta cursi, ridículo. Porque el mundo en el que estamos viviendo hoy es cruel. A mucha gente lo que le gusta es escuchar que tú digas No, porque yo andaba con un machete arriba y yo no cogía esa. No. Mi realidad no fue esa. Yo no te puedo decir que yo andaba con un motor para arriba y para abajo porque mami no me dejaba. Yo le tenía miedo a que mi mamá me viera con una vaina de esa. Y al palo. Y al palo. ¿Y qué hacía mami? Nos dejaba... ¿Usted quiere jugar báquebol? No van a jugar báquebol en esa esquina. Que ella sabe que había unos menores que estaban rápido. Nos permitió que nosotros hicieramos una cancha y te la poníamos en el mismo pasillo de la casa. Y ahí jugábamos báquebol hasta las 2 de la mañana cuando no había clase al otro día. Se podría decir que tu mamá hizo la diferencia. Sí. Pero tu papá mandaba el tanquecito. Porque hay mamá que tienen que dejar los niños para irse a trabajar a una casa de familia. ¿A quién se lo deja? Pero hay una cosa. Yo llegaba a las 12, 12 y media de la escuela. Y a las 12 y 45 estaba sonando el teléfono mi papá llamando. Papi nunca dejó de llamar. Y mami nunca dejó de estar ahí. Entonces, hay una parte del público urbano y eso que quiere que uno venda que yo soy el más agresivo y que yo soy el más guapo. Porque yo no crecí así. A mí no me criaron con eso. O sea, yo no fui el tipo que puede decir que mi papá me abandonó y mi mamá, como hay muchas personas que lamentablemente tienen esa historia. Yo no la tengo. Yo tuve un papá y una mamá muy responsable que todavía el día de hoy me siguen llamando para preguntarme si comí y si estoy bien. Y doña Marta, pero suéltelo un chin, ¿verdad? Que no suelte más. Para que no le pase como virgen a los 40 años. No suelte más. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 36. Ya, ya. Ese hombre ya te pasó la juventud por ley. No. Tiene que casarte, hace tu vida, doctor. Es que mami me apoyen todo. La primera que quiere que yo me case, mami, mami está loca por otro nieto. ¿Tú eres el más chiquito? Sí. Ya tú sabes, le deseo suerte a la madre. Es para mí que es difícil para estos tiempos que tú encontras una mujer y tú vienes a tener cuidado, a ti está con una juca en la mano. Te voy a mandar un par de currículum de alguna amiga que me han escrito que sabían que tú venías para acá hoy, que tiene tu público. Yo ando buscando una mujer que me dé paz. ¿Pero la andas buscando de verdad? Sí, de corazón. Yo quiero casarme, yo quiero tener mis hijos, tener mi casa. Yo lo que no me voy a divorciar, yo no me voy a divorciar. Y para eso mejor no te casas. Y para eso mejor no me caso. Y que me enamoré y me voy a dejar llevar de la pasión que siento en el momento y me casé. No voy a estar en eso. Doctor, tenemos que volver al show porque te ha tocado la suerte de estar en un momento donde ya no necesitamos que Gomedía no dé un break, que Gorripio no dé un break, que Bermúdez no dé un break, que La Zeta no dé un break, que Antonio Payá no dé un break, porque el break está en las redes sociales, la democracia que se provee a sí misma. ¿Tienes tu propio show, El Socoleo Radio? ¿Cuándo empezaste a hacer este tipo de contenidos y cómo ha sido manejar? No sé si te lo han preguntado antes, pero yo tengo mi propia curiosidad. Con el tema de lo absolutista que quizás hemos podido ver a Santiago Matías con su celo de su cosa y lo que pasó con Jessica, ¿cómo tú se has podido tener tu propia plataforma? ¿Cómo se manejó eso? ¿Cuándo empezaste? ¿Tú sabes que no ha sido fácil eso? ¿Eso no ha sido fácil? Muy buena pregunta. No porque Santiago es enredado en eso, no. Santiago te apoya en todo. Entonces no le hagas competencia. Pero no le hagas competencia. Santiago te apoya en todo, pero yo no voy a utilizar un talento que vaya y voy a decir que ven, vamos a grabar. Yo creo que lo que más me ha ayudado es eso, que yo he hecho mi plataforma diciendo, mira, yo no puedo hacer esto porque esto es para esta plataforma. Yo voy a hacer esto. Y con lo poco que me queda, entonces yo he construido todo lo que yo he hecho. Y yo creo que eso, al contrario, eso me da mucho mérito porque hace saber que yo tengo mucha creatividad. El Socoleo, por ejemplo, yo dije, yo quiero hacer algo que haga reír, como nos reímos a los foques radio que hacemos chelcha, pero que no se parezca. Pero además nadie, pues discúseme lo del Socoleo, tú no tienes figura famosa. Gracias. Tú sabes, o sea, y de verdad que sí tienes el mérito de hacer contenido. Tú tienes como un millón de suscriptores. Un millón y pico de suscriptores. ¿Ya te dieron el botón de oro? Sí, sí. ¡Ey, un aplauso, señores! Estamos con un dueño de botón de oro en YouTube. Nosotros tenemos ese de plata, aspiramos algún día, ¿verdad?, a llegar ahí. Pero como tú dices, sin grandes figuras internacionales. Este fue el principal problema, que había veces que hay figuras que les encanta como yo entrevisto en mi canal. Pues la dinámica mía, yo trato de ser... Tú tienes cara a cara con el doctor también. Sí. Y yo lo que hice fue que a veces me llegaban figuras que me llamaban, mía, me quiero entrevistar contigo. Y yo ya, Santiago, fulano está aquí que quiere que lo entrevisten. Vamos a entrevistarlo allá mejor. ¿Entiendes? Pues no puedo volar go, hay que pasar por go. Tú leíste la 48, yo leí del poder y la aplicas. No, pero no puedo volar, no puedo pasar por go. Además... Eso es sentido común. Claro, vamos a hacer un cálculo. Yo tengo mi canal, que es verdad, es mío y eso. Pero ¿dónde me van a ver más? En Alofoque. Es un trabajo en equipo. Yo no lo puedo dejar todo a él nada más, así yo también me estoy beneficiando. ¿Cuándo se armó este monstruo de Alofoque Radio Show fuera de la cabina? Qué bellísima, creo, y hay que dársela. No hay nada igual, ¿verdad? Yo creo que él hizo que repiensen todo el que hace radio, cómo debe verse las radios para las redes. Ese mérito es de él, hay que dárselo. Pero antes de eso, de hecho, cuando yo lo conocí a ustedes, cuando empecé a seguirte a ti, fue un show que ustedes tuvieron como que se pusieron enemigos, que pelearon. Eso fue estrategia. Ahí fue que explotó el boom masivo de Alofoque Radio Show, porque tú como que te fuiste y después se arreglaron. Eso es márcate. ¿Cómo es? Yo recuerdo. Y tú sabes que yo sí creo en el talento, pero tú en los últimos tiempos has querido hacerme ver a mí como un tipo arrogante, un tipo indeseable, un tipo malo. Ahí yo conocí el show. Ese problema se dio cuando yo en mi inmadurez, yo me molestaba por todo. Yo era muy ñoño antes. Pero yo debo admitir que yo tengo traumas por mucho bullying que yo pasé cuando yo era niño. ¿Cómo qué? Pues yo estoy en un colegio que te expliqué ahorita, de gente de clase media alta, y yo iba o con unos tenisitos rotos, o con unos tenisitos feitos, porque la necesidad a nosotros no nos permitía estar mejor, pero sí paraba en el colegio. ¿Te ponían dos huevos ancochados como un amiguito mío en el bulto? Es lo que te digo, y a veces la merienda no alcanzaba, y uno se manejaba. Entonces, uno vivía recibiendo ese relajo de los mismos amiguitos. Y uno crece con el trauma porque tú no sabes cómo defenderte, porque tú no tienes cómo defenderte. ¿Tu tenis tan feo? ¿Qué le voy a decir? ¿Que tengo 10 tenis más? ¿No tengo más tenis? Entonces, ese trauma, que yo lo admito, luego de visitar psicólogos y eso me di cuenta, hizo que cuando yo comencé a crecer, ya yo no quería que me relajaran, sin darme cuenta. Yo mismo como que, y por nada, creaba un conflicto. Pero tú has madurado mucho porque asumir eso, ¿verdad? Porque hay gente que dice que madura, y no madura nada, tú tienes que darme la dirección de ese psicólogo tuyo, para yo compartírselo a algunos amigos que tengo. Es que lo peor... O sea, lo lograste rápido. Es que lo peor del mundo es cuando uno tiene un problema y no acepta que tiene el problema. Hasta que tú no lo aceptes, tú no lo vas a arreglar. Y de las cosas que yo aprendí fue esa. O sea, no fue marketing. En verdad, tú te quillaste. Es que nunca ha sido marketing. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Él subió unos memes míos relajándome. Dice, como se ponen los dos cuando hablan de Robertico, porque a mí nunca me ha gustado que me hablen mal de Robertico. Y no es Robertico de ninguna persona que yo quiero. Y yo me molesté porque la gente estaba burlando de mí. ¡Un meme! Por un meme. Y yo dije, tú le estás haciendo daño a mi figura. Y yo estoy creciendo. Tú sabes que yo vengo de abajo y yo quiero crecer. No se supone que sea tú que suba eso ya. Discutimos. Yo solo dije... No recuerdo dónde fue que lo dije. O bueno, poste algo. Ah, pero mi pregunta de ahorita no estaba tan lejos. Ustedes tuvieron su pleitecito por Robertico. No fue que nunca ha pasado nada. Es que siempre fue que ha quemado a Robertico. Y antes... Es Roberto que nunca ha respondido a eso. Roberto no es un mundo. Pero fue que siempre va porque le gusta la chery. Y quizá también porque tú tenías mucha tensión los domingos en ese show. Sí, claro. Quisiera una forma también de él expresar su celo. Éh... Éh... Que todo su celito es un momento en verdad. Pero... Pero... Pero él lo hacía más por... A poco lo que le gusta es... El sonido. Ver el mundo arder... Él ve todo tranquilo... Él quiere que el mundo arda. Entonces... Yo recuerdo que ahí fue el problema. Yo me puse... Eh... Rebelde... Hiciste un video. Yo me tiré de toda esa novela. y hasta te creí pero te digo algo es que nunca ha sido marketing es tan tal que hoy en día hay gente que cree que este problema tan serio por el cual yo hasta lloré es un relajo porque todo lo de alofoque es para generar view lo de topo en estos días no fue marketing y claro lo que sí pero es una relación muy tóxica muy súper tóxica se quiere propone estar lejos el uno del otro y te voy a decir algo que lo saben que no pueden mentir cuando pasan esos problemas tú sabes cómo se arreglan con lágrimas lloran como niñas y quiénes y quiénes y quiénes enlazan eso y resuelven esos problemas es o la esposa de topo ahora o la esposa de foque y tú no te metes en el medio claro siempre y estoy llamando a todo el mundo a lo fulano tiene que bajar mira cómo se arreglaron ustedes dos en ese tiempo esa vez fue chari que me llamó me dijo que él se sentía muy mal yo también yo no yo no miento yo también a mí no me gusta estar lejos de lo que yo considero mi familia y chari chari se metió por medio habló conmigo habló con él y me invitaron un día al programa yo fui de las cosas que se discutieron en ese momento es que si tú eras socio que todavía sido fundador que si te iban a dar una parte como el tema de tu participación ahora que el que eso ha crecido tanto porque ahora no solamente un programa de radio bueno tiene su propia emisora el canal de youtube con más incidencia quizás del país y él dice que de latinoamérica realmente si en cuanto a streaming a los foques radio es número uno de hispanoamérica o sea de habla hispana en streaming es el número uno salimos número uno ayer con 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 el cosa que hicimos en streaming no estamos hablando de números youtube está como esto eres rico entonces doctor tú eres socio de todo eso como yo soy socio de alofoque radio de la plataforma no de la emisora porque alofoque fm el emisor y el socio de osuna etcétera etcétera ahora por ejemplo esa cosita que llega en vimenca ustedes por transferencia transferencia y sobra y no sobra a veces te toca una parte de todo lo que youtube y de la pauta que hay también tú estás consciente que eso como un matrimonio eso aunque usted no tenga un papelito firmado lo que sea que sea que te toque te toca ya tú sabes algo en nosotros tú lo sabes verdad tus abogados te lo han dicho pero te voy a explicar que eso no se va a dividir verdad nosotros superamos el tema económico yo creo que eso fue lo más eso es lo más importante entonces a los foques yo no hablamos de dinero yo tengo mi contable contador abogado y cosas él también tiene su gente que se entiendan ellos pero nosotros no hablamos del dinero doctor pero tú eres rico aquí yo así como loco no mensual tú eres rico bueno yo diría para ponerlo en términos de número millonario millonario que tú haces millones mensuales sin contar lo que tú haces en un canal que tiene un botón de oro que tú tienes tu propia generación ahí me va bien lo que pasa que a mí yo no le doy mente al dinero pero me va bien pero un tiempo con un solo hijo que vivía con la mamá hasta el otro día que tú haces con ese dinero vivir vivir los sábados te quita te va para puntacana no tengo tiempo libre porque yo siempre tengo actividades los fines de semana o sea que aparte de todo lo que estamos hablando señores tú haces actividades como maestro de ceremonia no animación animación en tarima tal cual como si fuera un artista me encontraron para animar duró una hora una hora y media si animando estaba en los carnavales he tenido muchos muchísimos carnavales todos ellos y cuál es el contacto tiene tu manager si la gente te quiere contratar te buscan las redes asequible más o menos bien el que me llamó a mí tiene un dinero yo entro lo que hay doctor tú tienes un show que se llama el socoleo en youtube que yo creo que es la columna vertebral de tu canal de youtube y mucha gente no se oye el rumor que iba para radio formalmente que hay de cierto en esto me imagino por default que debe ser la emisora de alofoque no no íbamos a hacerlo en radio pero con conversación con foque y lo anunciamos que íbamos a salir en cacú no va a salir en cacú si ellos quieren unos días tengo una sorpresa para el público me encanta trabajar mis cosas con sorpresas y venimos con el mismo formato que habíamos anunciado pero un concepto un poquito diferente hemos creemos tenemos dos meses trabajando eso tú lo haces en vivo el socoleo lo estrenas a una hora específica el socoleo siempre yo lo soltaba los sábados pero llegó un nivel que ya la gente me lo pedía dos y tres veces a la semana la pandemia te fue muy bien con eso estamos hablando de yo tengo vídeos hay de 800 mil views un tipo sentado haciendo cuentos que nadie lo conoce un tipo que nadie lo conoce 800 mil y un cuento 500 mil y un cuento 600 mil o sea para hacer humor y debo decirlo y le doy y lo digo porque con esto lo doy gracias al público que me apoya el público convirtió el socoleo en el mejor programa de humor de youtube porque no había otro programa de humor que tuviera un número de tener el socoleo por eso yo dije el socoleo es tan exitoso que yo tengo que sacarlo de mi plataforma porque ya el socoleo llegó un momento en que era más grande que mi plataforma la gente no entraba sino era verso coleo de hecho se han puesto programas de humor en radio en diferentes horarios o sea que bien que habría porque ya has probado que tienen los números tiene cuántos dos años tiene el socoleo sí como dos años pero yo tengo como ocho meses o más que ya no lo hago y como quieran me preguntan me preguntan me preguntan me preguntan me tienen porque de verdad fue una locura pero pero pronto en unos días viene la sorpresa porque no en la emisora de alofoque es que los parámetros los que te pone en la mesa para ponerlo en esa emisora es distinto a lo que yo tengo para ofrecerles honestamente y es un poquito más complicado si es por por radio pero si yo voy a hacer streaming de youtube como tal cual está haciendo alofoque radio pero con el socoleo porque yo no visualicé al final yo no vi el humor es muy importante que se utilice esto el gesto y los muchachos el humor que hacen es muy de grafico y yo necesitaba eso entonces estamos preparando otra cosa y no necesariamente en una cabina o si puede ser una cabina una cabina pero totalmente diferente a lo que a lo que estamos preparando algo especial entonces esto no va a generar una nueva un nuevo motivo de dificultades porque ahora tú también está en radio no está haciendo cosas en youtube y va a hacer cosas en radio no puede competir con el horario de algo no va a haber dificultad porque tú te habías visto una pastillita de cero dificultad no que no cada uno que hizo el programa y eso yo eso a mí eso no es mi problema ellos no lo quieren se lo pierden siempre ahora vamos a hablar de resultados más para adelante si youtube es a tanto dinero porque quiere ir a ir a la radio y tanto vio y tanto impar yo quería darle formalidad al programa y luego yo vi tú no era así y yo creo que al final que acud me hizo un favor porque yo iba a salir de lo que yo soy para entrar en un mundo que ya controlan otra gente yo tengo que quedarme lo que yo soy y que hacer lo que yo siempre he dicho en mi vida entera yo no quiero ser mejor que nadie ni ser como como era nadie yo quiero ser mejor que yo todos los días todo lo que yo voy a hacer mejorar lo mío ya tú has hecho cine también sí que te falta invertir honestamente invertir unos cuantos apartamenticos a los guas aunque tiene que como 100 apartamentos invertir invertir y es el plan de este año desde que termine el psicólogo va a comenzar a hacer inversiones para asegurar a la familia porque esto no es la vida entera no puede vivir sin la película esto no es la vida entera ¿cómo fue para ti verte en pantalla grande? ese es el sueño de mucha gente en el mundo fue bonito pero que te soy sincero yo lo vi como algo normal o sea yo vuelvo y te repito esto que a mi me está pasando yo ni siquiera a veces yo ni siquiera me lo creo a veces yo veo gente de que de que de que me pasó en el estadio una muchacha y que llorando al lado de mi digo mi amor yo no te voy a atracar y que o sea como que yo no me vivo esa película de de que wow lo logré porque eso es peligroso tú sentir que lo lograste es peligroso porque entonces si lo lograste no vas a trabajar para 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 crecer más de hecho yo tengo una amiguita un saludo para huila que tenía tiempo que no me hablaba y se dio cuenta que tú venías para acá y empezó a escribirme un beso para ella de todo lo que has vivido redes, radio, cine televisión ¿dónde te sientes más tú? ¿qué te gusta más? Colombia es dura no sé porque yo lo disfruto todo y créeme que yo he hecho trabajos y he estado en algunas en algunos proyectos donde no me siento cómodo y dejo el cheque ahí dejo el pago termino por cumplir con alguien que respeto mucho no te apie no me pague yo si no siento pasión por lo que estoy haciendo no lo hago me va la ansiedad me va a estresar entonces si yo voy a hacer algo que me va a estar estresando ¿para qué lo voy a hacer? tú ya iba a despedir pero me dio no, no vamos a seguir espérate la ansiedad hablemos de ansiedad tú en algún momento hablaste de esto hemos escuchado gente como J Balvin por cierto ¿qué de J Balvin señores? a lo que ha dicho en estos días que él visita a su psiquiatra todos los lunes podemos nosotros como generación aportar a la apertura de hablar de salud mental cuando tú dices hago humor eso forma parte de tus intereses o es algo espontáneo que se ha dado cuando te has referido al tema mira yo creo que yo he sido uno de los pocos que ha tenido el valor de hablar de eso el que está en los medios siente que se ve débil si habla de eso yo soy un ser humano normal y sufro de ansiedad sufro mucho de ataques de pánico que eso es súper peligroso eso me ha costado muchísimo dinero porque he tenido que ir a muchísimos especialistas del corazón del cerebro, de todo porque tú sientes que te va a morir tú sientes que tiene una vagina a mí me ha dado sí ¿cómo se te manifiesta a ti doctor? el corazón se te acelera sí, me acelera y que no puedes respirar no puedo respirar estoy mala yo misma voy a emergencia yo no yo durante yo duré dos meses yo lo conté porque tenía la facturita yo fui a a emergencia en dos meses como treinta y pico cuarenta veces de madrugada solo de noche tú estabas viviendo solo a mi casa donde yo vivo ahora no he ido a ambulancia a buscarme tú estabas viviendo solo en ese tiempo sí, yo siempre he vivido solo porque yo creo que la soledad no ayuda a mí me daba eso me dio en varias ocasiones yo vivía sola gracias a Dios hace muchos años que no me da eso hace como diez años que sí sentí y para mí era algo y por eso admiro y te reconozco que tú lo verbalices en ese tiempo primero uno no podía estar hablando caballá en televisión cuando tú tenías que ir a hacer una cosa ahora las redes te dan esa oportunidad de que tú puedas decir lo que tú quieres pero uno se siente muy solo cuando tú no sabes lo que te pasa y no sabes quién decírselo pero hay una cosa y yo lo aprendí con eso cuando uno tiene ese tipo de problemas uno tiene que aprender a comunicarse a las personas que quieren a uno primero para que esa persona sepa cómo tratarte y segundo para que esa persona sepa cuando tú reaccionas de una manera negativa o tú tengas cualquier reacción ellos sepan por qué te pasa eso porque entonces nos van a ver como locos que todos tenemos un poco de locos ¿verdad? como dice el poeta es para que la gente que te quiera te entiende entonces ¿cuándo tú le pusiste el nombre doctor? porque yo no sabía que era ataque de pánico ¿cuándo tú? a los foques a los foques a los foques conversó conmigo una vez en la terraza de mi casa a las 3 de la mañana y a partir de eso yo empecé a reconocer que era eso que tenía yo recuerdo llamarme una vez a los foques y le dije ¿qué pasó? me dice el coño yo creo que tengo un tumor en el estómago le digo ¿sí? porque tú te inventas todos los síntomas a las 3 horas lo llamo otra vez y le digo ¿qué es el corazón? que yo pensé que me iba a dar un infarto y en la noche a veces él toma medicamentos para dormir yo también y a veces él sale a manejar y ese día él fue a mi casa y digo voy para allá espérame ahí que quiero hablar contigo me preparé un té y me senté con él en la terraza nos sentamos a las 3 de la mañana y me dijo mira lo que tú tienes que decir ataque de pánico y me explica me dice el cerebro envía falsas señales al cuerpo de que a ti te está pasando algo de que tú tienes algún órgano con algún defecto te falta oxígeno ajá y tú sientes que es verdad cuando tú vas al médico te hacen todas las semanas y no tiene nada me ayudó mucho la doctora Alessandra Hiches también y lo que hizo fue calmarme porque entonces comencé a tener apnea del sueño también que me costaba dormir no podía dormir un desastre un desastre ¿hay alguien en tu familia que lo padezca? ¿de dónde tú crees que te vino eso? el exceso de trabajo yo no descanso pero ¿cuándo fue que empezaste a tener exceso de trabajo? por ejemplo doctor antes de tú tener todo esto picoteo ¿no te daba eso? no porque tú tenías tiempo de reposo ahora no ahora tú no tienes tiempo para descansar cuando yo estoy sentado en mi casa que ya dan la 11 la 12 y yo terminé de grabar todo y hacer todo lo que iba a hacer yo me siento con usted todas las noches me encanta la terraza y yo estoy ahí y en vez de yo pensar en relajarme lo que sea yo estoy pensando en trabajo creando y ahí yo empecé a crear hay que cuidarse de eso oíste hay que cuidarse de eso así nació el socoleo así nació el socoleo así nació el socoleo la mente se pone muy muy rápido así la mente está volando entonces tienes que aprovechar y empiezo a escribir todas las ideas y empiezo a decir fulano mañana tenemos que hacer tal cosa mira tenemos que hacer pero también tienes que buscarte una mujer doctor para que te pongas y otra cosa en vez de sentarte si tuvieras tenido esa mujer ahí eso ayuda hay que ver una de las razones por las que yo me sané en ese tiempo porque también dejé de estar sola pero vamos una cosa y vamos a hablar de este tema que esto es importante hasta donde puede aguantar una mujer un hombre con la vida que yo tengo ellos hay que entran en todo como dicen las ibaeñas ellos hay San Valentín el 14 de febrero yo tenía una actividad en San Valentín el 14 de febrero con ella ahí al lado de ti secándote el sudor como la mujer de Michelle Miosotti si pero hay mujeres que no van a aguantar eso el 31 de diciembre está como compartiendo en familia yo tengo una actividad en San Pedro de Marcos hay mujeres que no van a aguantar eso que dicen que hay días que son para la familia yo no estoy en la familia atención todas las mujeres ya ustedes saben que ahí está Miosotti que le escriba un manual verdad Miosotti de como es que se anda con un artista secándole el sudor no no secándole el sudor porque yo no quiero un amor que sea di que di que di que mi chopa tampoco no me gusta eso no porque es de chulería pero que yo que ella me permita mi seguir mi trayecto que me permita seguir logrando mis cosas y que sea un sustento que cuando yo llegue en vez de yo encontrar esa mujer con una cara porque no fue conmigo un sitio esa mujer me dé paz me brinde paz doctor somos una generación enferma con los celulares los dispositivos electrónicos somos una generación ansiosa tú puedes decir que algo colectivo de ver tanta gente y gente que lastimosamente ha tomado una mala decisión para el final de su vida es algo que nos pasa como generación tiene que ver con esto tiene que ver con las redes y te voy a explicar y quien fue que dijo que ahora nada más que se ve todo lo que está pasando de muchas cosas los feminicidios etcétera etcétera había una revista antes que se llamaba Suceso lo que pasa es que ahora lo que ocurrió en Neiva a los tres minutos tú lo sabes por un celular entonces el morbo ha llegado a un punto en que las cosas negativas se consumen más que las positivas no es que el mundo está tan mal es que nosotros estamos consumiendo lo peor del mundo hay gente que critica la música mala pero también hay música buena bueno para el gusto que no la escuchan yo tengo actividades por ejemplo hay un lugar que se llama el Museo del Ron que hay el que te pone una música urbana una vaina y que de una mala palabra una cosa tú tienes que sacarlo lo sacan al DJ pues para allá que vamos señores hay música buena esas actividades son para bailar donde queda yo estoy buscando sitios en la zona colonial se llama el Museo del Ron uno de mis lugares favoritos vamos para allá y tú vas ahí mira y ahí es Juan Luis Guerra Wilfrido Vargas mucha bachata entonces ¿por qué no se hace viral una situación que sucede en el Museo del Ron? ¿no? pero se hace viral una situación que pasa que en una discoteca uno tigre bailando con un pantalón por aquí y que él tenía un puñal que él tenía tú entiendes nosotros lo que estamos es consumiendo más las cosas negativas que lo positivo es uno mismo que tiene que dedicarse uno a cambiar uno lo que uno ve hablando de influencia las mujeres del mundo urbano se ponen las chapas se ponen te gustan así te gustan naturales ¿cómo tú ves eso que todas las mujeres se quieran poner iguales? ¿a los hombres les gusta eso en verdad? para mí es aburrido para mí es aburrido que todas las mujeres se parezcan yo siento que eso es una muestra de falta de personalidad de identidad y de identidad porque yo por un momento me pasó cuando yo comencé en Mar Roberto yo comencé a ponerme zapatos y camisetas y pantalones hermano eso no me queda bien tengo que ser sincero ese no es mi estilo o no que no sea mi estilo ni siquiera es que yo soy eso yo crecí en otro mundo yo crecí en otro ambiente mi cultura es otra para nosotros es normal usar esta gorrita y los tenisitos y el pantaloncito roto aunque para la gente de clase aunque para la gente de clase esto es de que es muy bajo esta es mi cultura y a este mundo que yo pertenezco muy urbano y mi y mi y mi estatus económico o lo que sea que yo haya logrado no tiene por qué hacerme cambiar lo que yo soy yo tengo que seguir diciendo lo que yo soy lo que yo he sido siempre un último capítulo ya para sacar el juguito al doctor Nastra que hace tiempo que estábamos atrás de él el tema de las mujeres en el programa porque estábamos grabando esta entrevista en la semana que se anuncia la salida de Sabrina a la entrada de Nashla pero antes de llegar ahí ¿cómo quedaste tú con Jessica? ¿estás amigo? ¿no te importa? ¿eso es problema de yo? es que yo con Alofoque y yo siempre digo yo no me meto en un problema yo cometí el error antes de que tenía un problema con Alofoque era enemigo mío usted enemigo de Alofoque enemigo mío también si te pone a eso no, no ya yo tenía una lista que yo no encontraba que hacer entonces después dije no yo no quiero saber de fulano y después yo lo había abrazado yo de Chupiter entonces quedaba yo embarrado no te apures agarré un día digo no compro más Alofoque yo con Jessica me llevo bien yo en algún momento pensé que era un marketing como en la vez que ustedes dos pelearon pero es en serio porque ha pasado tiempo es que nunca es marketing yo lo voy a decir muchas veces lo que pasa en Alofoque radio nunca es marketing lo que es marketing es que ese problema se publica y se hace público hay una palabra se capitaliza porque ya que pasó se capitaliza pasó y nosotros sabemos que le podemos sacar eso vamos a darle pero no es oye lo que vamos a hacer yo me imagino a la gente pensando ahora tú te vas yo también lo pienso oye lo que hay Sabrina tú te vas y del programa y ese mismo día y a la semana tú vas a volver no es así ¿Nasla va a estar o no va a estar? eso es decisión de Alofoque yo no te voy a decir algo que ¿cómo te sentiste? ¿te gustó? lo de Nasla es una locura lo de Nasla es una locura ahí están los comentarios de la gente esa mujer es divina es increíble increíble siendo tú de los fundadores nunca te has sentido amilanado con entradas espectaculares al contrario yo comencé al lado de Alofoque ahora estoy en una esquina yo entro a uno entró Sandy y digo coge ese micrófono entró Jessica la primera que entró digo coge ese micrófono al lado de él entró Sabrina la puse al lado porque eso tiene algún tipo de mérito estar al lado mire yo no había calculado eso que verdaderamente tú estás para la esquina acuérdate que cuando punchan la cámara y salen se hacen virales todos esos videos tú estás al lado del jefe tú estás al lado de la cabeza tú estás al lado del tipo yo estoy en una esquina yo dejo que todo el mundo fluya hagan lo que ustedes quieran yo siempre he dicho no es al lado de quien tú estés es lo que tú digas en el micrófono cuando toca el turno de hablar es lo que tú eres es ahí no es decir que yo estoy al lado de él usted puede estar al lado de él y si dijiste nada fue nada que pasó contigo empezaron ustedes dos pero ahora hay como cinco gente es normal es normal eso que van creciendo sí hay que y sobre todo foque foque le gusta mucho cambiar para cambiar el aura que hay un sentido nuevo y agregar talentos ha funcionado mucho Navila ahora Navila es uno de los talentos que la mala gente quiere ver y chico Sandy también en la pandemia tuvo su gran momento con la muchacha del aguacate sí no con todo lo que él hizo o sea usted debe ir bien a todos sí y no eso hay una cosa que pasa detrás de cámara que poca gente lo sabe y que a lo foque es prácticamente también productor de muchas cosas que nosotros hacemos para mi canal para el canal de Sandy a lo foque apoya a todo el mundo le dice fulano mira eso que tú estás haciendo no sirve a lo así 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 cámbiale ese título fulano a esto que esto no te va a funcionar a esto así así ¿y cómo él sabe tanto de lo que funciona o no en YouTube? porque a lo foque no tiene vida social él nada más se dedicó a aprender a lo foque una laptop ahí el día entero y un teléfono a lo mira mira a ver si llegó lo que te mandé el correo el día entero él no se da un traguito como yo por ejemplo que me toco mis vacaciones me doy un traguito entonces él por eso él le lleva un paso no muchos pasos adelante a muchas personas que están haciendo programas en YouTube y cosas pero como decían en la lucha libre esto es para profesionales no lo imiten en casa no porque se pueden enfermar los muchachos se pueden enfermar los muchachos llévense de mí ayer metimos 60 mil y pico personas en vivo en estos días en el programa que es número uno en YouTube quedamos ese día y nos ha pasado varias veces que nos quedamos número uno en YouTube en streaming pero con razón es que ustedes no pueden dormir después de eso porque a qué hora salen ustedes de ahí no a las 10 y pico 11 en alta en alta pero lo hacemos salimos a cenar vamos a un restaurante hablamos ahí nos calmamos además yo uso sedantes a mí no me avergüenza decirlo para poder calmar el cerebro y la mayoría de artistas lo hacen sí finalmente hay un proyecto político gestado alrededor del urbano tú eres parte de eso Dios me libre José Lalu dice que hay un partido urbano Dios me libre Dios me libre a mí entrar en la política no quiero política Dios me libre dice Dios me libre y es tan mala no que sea mala pero que tú para ayudar a alguien tú no tienes por qué tener un partido político ni pertenecer al estado yo hago muchísimas obras yo ayudo muchísima gente hasta sin tener que publicarlo el proyecto nuevo mío que viene una de las cosas que quiero hacer yo voy a comenzar a hacer un programa que yo veía antes que me gustaba muchísimo que era que le cambiaban la casa a las personas nos mandaba a un resort y yo voy a hacer algo así estoy buscando unos talentos y voy a hacer algo así que podamos cubrirlo nosotros mismos y cambiarle la vida a personas y yo te apuesto que si hace ese extreme makeover que así se llama el show el show en inglés si tú lo haces te van a regalar una candidatura en un partido principal prepárate es que yo no la quiero yo no pierda su tiempo así decía Balaguer y siempre volvía no pierdan su tiempo Balaguer decía no 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 es que a mí no me gusta es que yo no siquiera el tipo de San Juan dijo no es que si yo quede un tiburón podrido y después busquen sacarlo a la mala es que lo más feo del mundo cuidado lo más feo del mundo cuando un funcionario un político lo que sea no sabe ni siquiera dirigirse al pueblo yo no sé hablar así como hay que hablar como de repente la gente quiere gente como tú ahora que lo dirija posiblemente porque me quieran sin política y sin fundación no va a ser fundación tampoco lo que yo voy a dar lo voy a dar a través de mi corazón no a través de fundación ni de política ahora si alguien quiere hacer me llega ayuda para yo llevar a alguien que me la den pero tampoco estoy contando con gente yo me voy a sacar la mano del bolsillo y con lo que yo pueda yo brego es que yo mira yo recuerdo que mi mamá decía mira ahí hay 10 huevos esos 6 son para nosotros estos 4 son para doña fulana que no tiene nosotros mami pero hoy mañana olvídese de eso vamos a dar y yo veía que después al otro día aparecía una compra por un dinero que aparecía cada vez que tú das de corazón que tú ayudas y aportas de corazón papá Dios te multiplica eso doctor nadie está preparado para ver a sus seres queridos partir si tú tienes mamitis ¿verdad? fuera de los temas de salud mental que valientemente hemos conversado no sé si lo has pensado una figura insustituible obviamente la madre especialmente tú que quieres volver para donde ella tú has trabajado esa parte un día y es lo natural tenemos que dejar ir a los padres pero hay una cosa de la única forma en que yo la he trabajado es que yo la he vivido en un sentido de que yo mis vacaciones mi navidad mis días más bonitos que yo recuerdo son con mi madre con mis hijos yo menciono mucho a mi madre pero yo también trato de llevar a mi hijo digo mis hijos porque mi sobrino como mi hijo también y de mi gente porque no nada me es mi madre yo soy ñoño también con mis amigos yo quiero que siempre la gente que yo quiero siempre esté en esos momentos tan especiales para mí y uno lo construye y en vida tú le estás dando todo y le digo te amo te amo y le abrazo y le beso y tu dinerito doctor también pero mami mami sabe mami se ha dado la vida que yo me doy mami viaja a primera clase mami yo me la llevo me la lleve a Miami que es lo más grande que tú le has regalado así como que te llenó de orgullo que uno siempre dice yo quiero tal cosa para mi mamá no sé porque mami es una persona muy alejada de de las cosas materiales a mami a mami le gustan mucho las flores y yo le he dado a la mami muchas flores en días que no tienen nada que ver ni con Día de la Madre en San Valentín y los viajes un día cualquiera ella quería ir a Estados Unidos porque tiene sus nietas allá y yo tenía mucho trabajo aquí pero como quiera fui de un día para otro y la llevé y después fui la busqué me la llevé a Miami que ella conociera allá andábamos en Brickell pero que tú le hablamos a mami de Brickell y le mencionas Jaina y ella prefiere Jaina diez veces ¿tú eres su más grande orgullo? no lo más grande orgullo de mi mamá son sus nietos para mí yo pienso mami enferma con todos sus nietos con sus cuatro nietos señores vamos a darle un aplauso al doctor Nastra nos vamos a abusar ¿verdad? nos ha encantado la plataforma nuestra también al tanto TV a tu orden y ojalá que tú puedas seguirle dando eso a tu madre en vida que a veces el trabajo ¿verdad? y uno se pone la mano en la cabeza después yo me quedo con eso tú le quedas dando eso a ella y ojalá que el que nos esté viendo lo haga porque yo hablo tanto de ese tema porque hay gente que piensan que los viejos son un hierro viejo un hierro que tienen ahí un hierro una repisa que el día de la madre vamos le hacemos un corito no esa gente hace favor y yo he valorado mucho a mami luego que yo vi el crecimiento de mi hijo no es fácil criar no es fácil criar entonces tú tú no puedes pretender esperar que la doña esté en la tumba para llevarle unas flores es ahora que hay que hacer no es fácil criar así es no es fácil criar entonces como como a mí me tocó yo me di cuenta del sacrificio que hacen nuestros padres cuando yo cruzo Estados Unidos con el Nueva York yo le trabajo yo siempre busco la forma de sacar al viejo mío y llevarle un restaurante bien y que él sienta lo que yo también estoy viviendo no solamente que yo conocí tal cosa que lo conozca él también tú entiendes y por eso yo menciono eso tanto yo quisiera que la gente aprenda a valorar más a su familia la calle siempre va a estar buena pero es súper importante que la familia que a la familia se le dedique tiempo y no tiempo sino tiempo de calidad hermoso la calle siempre va a estar buena pero no la familia no siempre va a estar ahí especialmente los padres hay que aprovecharlo ahora y dedicarle tiempo de calidad doctor estamos activos para ver el socoleo si Dios quiere pronto viene ¿qué es lo que significa socoleo? yo no sé esa es otra cosa que también porque se me ocurrió improvisando porque a todo esto lo veo escrito aquí yo digo ¿qué es socoleo? y se pegó la palabra hay bares hay bares con el nombre y no lo registraste tú si lo registré pero ¿qué voy a hacer? bueno voy a poner una demanda una gente que lo quiere José que José es su cuarto pero hay negocio ya con 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 todo el mundo que se la busque que se la busque todo el mundo lo que te consejo gracias doctor por una demanda una gente que lo que esté José vamos a José a todo el mundo gracias gracias